hola a todos y bienvenidos en nuestro canal de nuevo súbense a la combi porque hoy lo llevamos en la sierra uruguaya tercera noche de insomnio aquí hay igual donde donde menos lo esperábamos y bueno pero vamos a ver que nos trajo hasta aquí es mejor alimentarse sin carne que vivir sin bambú esto es lo que afirman lo chino que con el bambú tienen una muy estrecha conexión el bambú es una planta y una hierba de múltiples propiedades que sólo ahora se está empezando a aprovechar también en uruguay según la filosofía feng shui es un símbolo de fortuna de prosperidad y de riqueza y ayuda a traer la energía chi a tu hogar el amor el interés para esta planta es lo que nos trajo hacia agua un pequeño pueblito de la sierra uruguaya donde nos enteramos de un hermoso proyecto de moda sostenible todo al femenino hecho propio con fibra de bambú el ser una valia tengo 3 años de mamá de cuatro de unos 5 años que estoy acá en el guay soy de montevideo y bueno fui saliendo de a poquito me fui alejando de la gran ciudad. Yo soy Matilde, hace 12 años que vivo acá en Aiwá. Trama Bambú nace acá en Aiwá, en la búsqueda de conectar con un proyecto productivo que sea sustentable, que tenga una sinergia armónica con la naturaleza. Mi nombre es Okai, también vivo acá en Aiwá hace 13 años, también en esta búsqueda de contacto con la naturaleza, yo estudiaba ciencias biológicas y hacía salidas de campo, hacíamos salidas de campo ahí al monte, reconocimiento de la flora, de la fauna, y después en un momento me di cuenta que, bueno, también estábamos en una militancia cultural, nos curtimos más con Mati, y ahí en eso surgió de jóvenes queriendo eso, buscando una tierra, y bueno, llegamos a una tierra en Aiwá, que mi abuela era de acá, yo tomé contacto con toda esa historia también acá. Y bueno, ahí es como que, yo siento que ahí se empieza a aislar, ¿no?, nuestra historia, porque también con Mati nos vinculamos ahí en la sierra cuando estábamos por tener a nuestros primeros hijos. Y los textiles siempre nos unieron, porque Nati, antes de vivir en Aiwá, ella ya tenía un emprendimiento de fulares para portear a bebés, y de remeras de lactancia, entonces siempre los textiles, de alguna manera, nos fueron uniendo para llegar a esta trama. Y cada una ahí emprendía sola, digamos, ¿no?, por ejemplo, yo hacía esto hasta que mi mamá me ayudaba, pero en realidad después iba yo a ofrecerlos, Mati también, con los pañales, la ropa para bebés, y ahí fue donde nos conectamos nosotras, que usábamos, ya usábamos algodón, pero había algo que nos hacía ruido igual, ¿no?, porque ese algodón no sabemos el origen, tiene teñidos... Los cultivos del algodón son altamente tóxicos ya, porque al igual que todo lo que es monocultivo y grandes extensiones, tiene impactos medioambientales que son no deseables. La nuestra creo que fue esta coherencia, ¿no?, de eso de buscar lo que nos hace bien y poder transmitir eso y que llegue a los demás, ¿no?, ya que decidimos esto de emprender y ofrecer un producto que sea sano, saludable y que nosotras nos sentamos como seguras de lo que le estamos ofreciendo hace bien. Y que creo que cuando empezamos con esto era ese ruido, ¿no?, de, ay, le estoy haciendo esto, pero todavía no me siento como totalmente segura, sí, usalo y te va a ser divino, ¿no?, como que todavía estaba ese ruido ahí, y, bueno, ahí con Mati coincidimos en una feria y, bueno, creo que después de ahí fue que empezó como a surgir esa idea, que, bueno, yo todavía no estaba acá, lo llevaron, lo tomaron ellas ahí. Como que encontramos en Trama Bambú una entidad que nos agrupa, que nos en trama a las tres, que nos representa y que va más allá de nosotras, o sea, como, de alguna manera nos orienta y nos guía, pero de alguna forma es un espejo de nosotras mismas. Nosotros confeccionamos prendas de primera piel, ofrecemos prendas de primera piel hechas con fibra de bambú y bambú con algodón, sin blanquear ni teñir y sin mezclas con sintéticos. Trabajamos a partir de la fibra natural de bambú en nuestro co-working textil en la ciudad de Aiguá. Aquí compartimos con otros emprendimientos un espacio productivo de taller, donde todos trabajamos con materiales sostenibles y aquí se elabora todo el proceso productivo desde que llega la tela hasta que sale el producto final. Nos dedicamos a hacer ropa interior principalmente, prendas de descanso, también tenemos una línea que le llamamos la línea de práctica, que es para, o confi, ahora es esa, ¿no? Pero es eso, estar cómodo, poder hacer una práctica, si tenemos una práctica de yoga o meditación, son muchos los beneficios para entrar en ese estado de paz, de serenidad, que la fibra ya nos colabora en eso. Hay un sentido también más profundo que es la búsqueda de reconectar con la naturaleza a través de la vestimenta. Entonces Trama Bambú busca que la persona pueda a través de vestir esas prendas sentirse conectado con la naturaleza y volver a recuperar a través del uso de la vestimenta también esa conexión con las herramientas que nos da la naturaleza para sanarnos. Gracias para llegar hasta aquí, esperamos que este vídeo te haya gustado y que te animes a contactar a Trama Bambú y a comprar prendas de moda sostenibles. Encuentras todas las informaciones en la cajita mágica, como me llamo yo. Si te gusta esta tipología de vídeo, te interesa saber más sobre proyectos de sostenibilidad, déjanos tu comentario y si en vez quieres simplemente seguirnos en nuestra vida en viaje, también déjanos tus comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo a ver dónde estaremos y qué vamos haciendo en el camino. Chao.